Hola amigos de KL, bienvenidos al canal, información muy importante que te vamos a entregar en este minuto, atentos con lo que te vamos a decir a continuación. Atención a la comunidad, les informamos con urgencia que se espera la llegada de un gran terremoto a nuestras regiones, es probable dentro de este año, y es de suma importancia que todos estén preparados y tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos y también mascotas. Este terremoto se prevé como una amenaza significativa y debemos tomar las precauciones adecuadas para minimizar el impacto y los riesgos asociados. A continuación, te entregaremos algunas pautas y recomendaciones claves para enfrentar esta situación. Recuerda siempre permanecer informado. Mantente con las alertas que entregamos día a día en el canal. Las advertencias decimos que puedan llegar los enjambres que se están acumulando en cada país que hemos seguido arduamente durante años acá en KL. Recuerda siempre preparar un kit de emergencia. Reúna suministros esenciales como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías y un botiquín de primeros auxilios. Asegúrese de tener suficiente para al menos tres días. Identificar lugares seguros es muy importante. Determina los lugares más seguros dentro y fuera de tu hogar, como marcos de puertas, esquinas de muros interiores o zonas abiertas lejos de edificios y cables eléctricos. Evite las áreas con los vidrios. Recuerden que estos pueden estallar y explotar fuertemente. Asimismo los espejos, estanterías u objetos pesados que pueden caerse. Recuerda establecer, como hemos dicho muchas veces en el canal, un plan de comunicación. Acuerde un punto de encuentro con su familia y amigos en caso de que se separen durante este evento. Mantenga sus dispositivos móviles cargados y listos para su uso. Recuerde utilizarlo solo en caso de emergencia. No sature las redes de comunicación. También practique la seguridad durante el terremoto. Durante el evento sísmico, busque refugio inmediatamente en el lugar designado y cúbrase la cabeza y cuello con los brazos. Mantengas alejado de ventanas y objetos que puedan caer. Después del terremoto, una vez que el movimiento haya cesado, evalúe su entorno. Busque si hay heridos o personas que necesiten ayuda. Evite utilizar ascensores. Revise las condiciones de los servicios públicos, como gas, electricidad, antes de utilizarlos. Recuerde, la preparación y la calma son fundamentales en situaciones de emergencia. Siguiendo estas recomendaciones, estaremos mejor equipados para enfrentar el terremoto y minimizar los riesgos. Recuerde mantenerse informado también a través de canales oficiales de comunicación. Por lo tanto, debemos cuidarnos unos a otros para estar preparados ante una actividad sísmica potente que se pueda dar en nuestro planeta. Así que, atención con la alta actividad sísmica que se pueda generar. Vamos a revisar el mapa y observar cómo nos encontramos en cada uno de los países. Hay diferentes situaciones que ustedes pueden ver. Estamos transmitiendo en este minuto para entregarles información respecto a lo que sucede en general. Vamos a partir por una zona que siempre es bien compleja en el caso del país en el que estamos transmitiendo en este minuto. Ya veremos los otros países también, así que atención con ello. Tenemos las áreas, en este caso de Chile. Hay puntos importantes de ir verificando. La zona centro-sur del país, también es la zona donde fue el 27F, el famoso, ya es un área que está acumulando energía. Por el momento, no está capacitado para generar terremotos sobre 7 grados en esa zona. Sin embargo, debemos ir verificando qué está sucediendo día a día. Son los informes últimos que han salido respecto al estudio que está sucediendo allí, en donde ya la energía comenzó a acumularse. Por eso, prevenir es muy importante. También tenemos la zona central del país, que es un área que está bien delicada. En este caso, incluiríamos acá lo que es Valparaíso, Santiago. Estas regiones que vienen acumulando energía hace bastante tiempo. Zonas de Navidad. En donde se está generando una situación compleja, de mucha sismicidad. Y también los estudios científicos apuntan a que esta zona puede registrar terremotos, incluso de 9 grados, generando tsunamis grandes en el área. Por eso esto es muy importante. Además, la zona también hace a Coquimbo. Debemos considerar que esta región se está moviendo bastante en las zonas de Tongó y la Serena, Coquimbo, Valparaíso. Hay áreas que están con actividad sísmica elevada y también se esperan fuertes terremotos en la zona norte del país. Según los últimos estudios que han salido en la Universidad de Chile, apuntan a que puede venir un terremoto en varias zonas, tanto Chile como Perú, Ecuador, Colombia, en donde se podría generar un terremoto incluso de 9 grados porque hay un cúmulo de energía muy, muy alta. Acá estamos detallando los sismos solamente del día de ayer y hoy que se ven en los mapas, para que ustedes se hagan una idea de la cantidad sísmica que se viene generando. Estos sismos menores son importantes de visualizar para entender lo que está sucediendo a nivel global. Observamos la zona de Argentina, zona norte, que también está acumulando gran cantidad de energía. Las zonas de Mendoza, San Luis, en Argentina y también todo el área de Jujuy, en esas zonas se está activando bastante toda la sismicidad. Así que atención con esas regiones. Como les decía, otras de las áreas que tenemos complicaciones son Perú, Ecuador, que también están acumulando mucha energía. Las zonas de Colombia, Venezuela, que está con un silencio sísmico importante, que hay que observar allí qué pasa. Son áreas que debemos tomar en cuenta por la gran actividad que se está generando. Y atención también con sus volcanes. Si nos vamos a Centroamérica, vamos a observar un patrón sísmico muy alto. Un patrón que viene hace tiempo mostrando un índice de fuertes terremotos en estas zonas. Si bien los terremotos no han superado los 7 grados en estas regiones, se han llegado a los 6, 6 y algo. Y falta el mayor, ya que estamos en un área que viene desarrollando un cúmulo energético demasiado elevado hace bastante tiempo. Ya vemos cómo está desarrollando energía, como habíamos avisado anteriormente, con un 6, 4 en Guatemala, sentido en México, en El Salvador, en Honduras, en Belice. Por lo tanto, estamos enfrentando una situación crítica en estas regiones. Y pienso que primordialmente podría darse algo en las zonas costeras, más hacia El Salvador, Guatemala, hacia estas regiones que tenemos aquí en el mapa. Es importante tomar en cuenta entonces la alta sismicidad de este sector. Por otra parte, un país que está muy parecido a Chile es México. México, un país que viene acumulando demasiada energía en diferentes puntos. Como ustedes pueden observar en pantalla. Sismicidad alta en Oaxaca, Chiapas, en la zona de la brecha de Guerrero hacia Acapulco, y todo lo que es el Golfo de California. La sismicidad está demasiado elevada en estas regiones, así que a tomar en cuenta lo que ocurre en estas zonas. El Caribe presenta también alta sismicidad, especialmente el área de lo que es, en este caso, Puerto Rico. Y comienza también a moverse últimamente República Dominicana, bastante fuerte. Es muy probable que tengamos alta sismicidad en estas regiones. Si nos vamos a la zona de Europa, esto es llamativo, ya que Europa no es tan sísmico. Pero últimamente vemos el estrecho de Gibraltar, España, Marruecos muy movido. Las fronteras con Francia, incluso Francia, varios sismos pequeños. Italia, varios puntos de Italia concentrándose en actividad sísmica. Toda esta región de Grecia empieza los sismos en Suiza, en Rumania, en Polonia. Varios países allí en el cual pasó algo similar a lo que sucedió en Turquía, ya que estuvo por años teniendo una actividad muy parecida a esta. Sismos pequeños, pequeños, hasta que llegaron la gran cantidad de terremotos sobre de 7, 8, 7, 6, 7, 5 y varios de 6 en estas regiones. Por eso es importante que estemos alerta, porque estamos en un ciclo que está muy crítico en cuanto a la alta sismicidad. Y otra región que está apuntando a liberar energía fuerte, que es una zona muy sísmica, que es Indonesia. Y toda esta área de Papua Nueva Guinea, las zonas de Tonga, Fiji y la Salomón. Tenemos entonces acá varios terremotos que se han dado durante este año de 7, 6. Terremotos importantes, ninguno ha llegado a los 8 grados. Y creemos que en estas regiones tiene que ocurrir uno de esa magnitud por lo que está sucediendo en esta zona. Así que de especial atención a este lugar. También basándose en estudios científicos, tenemos el área de Japón. Que tiene energía ya acumulada hace bastante tiempo, según los mismos estudios japoneses, y podría generarse un nuevo terremoto en ese país. Son los lugares que están más propensos a tener algo potente, como ustedes observan. Sin dejar de lado, por supuesto, a Estados Unidos, que tiene una situación bien compleja. En varios de sus lugares, en sus fallas. Podemos verificar también a través del mapa oficial del USGS, el otro era el mapa oficial sísmico europeo. Los Ángeles, San Diego, presenta una energía muy elevada en lo que es la falla San Andrés, la temida falla, también Sacramento, Fresno. Toda esta zona de Estados Unidos está presentando alta sísmicidad. También en el sector de la placa Juan de Fuca, que está desapareciendo bajo la placa norteamericana. Un hecho único e histórico que se está viviendo. No se había repetido algo así antes que una placa empieza a desaparecer en nuestra época. Es algo histórico. Y puede aumentar la sísmicidad para la falla San Andrés. Y también preocupa mucho la zona de lo que es Cascadia, hacia Oregon, hacia Canadá. Son zonas que pueden provocar terremotos fuertes. Y últimamente los científicos están preocupados por la aparición de peces caníbales que han aparecido acá, que son peces de las profundidades, que no se sabe por qué están llegando a esa zona. Y es un área que recuerden que aparecieron unas cavidades importantes acá en Oregon, donde hay una cavidad lanzando líquido caliente en la costa, lo que ha llamado bastante la atención. Por eso es importante tener en cuenta esto que está ocurriendo en estas regiones. Así que, atención ahí también con Estados Unidos. Y una de las fallas que mucha gente no conoce, es la zona que se encuentra de la falla de la New Madrid. En donde también se han generado últimamente bastante sísmicidad en estas zonas. Así que, prestar atención con lo que se está desarrollando en cuanto a la alta sísmicidad a nivel global. Estamos ante una situación delicada y por eso es importante que tengamos presente que debemos estar preparados ante cualquier evento. Además, esto viene acumulándose con una situación preocupante de llamaradas solares que están llegando a nuestro planeta. Una gran cantidad de llamaradas que preocupan bastante, que han venido dejando una gran cantidad de sismos durante este año. Como ustedes ven acá en el mapa, van a darse cuenta que hemos tenido varios terremotos que han coincidido todos estos con las llamaradas solares. Cada uno de estos sismos lo hemos seguido acá en el canal y hemos dado las advertencias por las llamaradas solares que están llegando cada día más seguidas y también están afectando a que nuestro planeta al parecer junte más energía y empiece a mostrarse a través de la actividad sísmica bastante elevada que viene desarrollándose. Tenemos el 65, 64, 63, 68, 68, dos terremotos ahí en Ecuador, los de 68 que fueron durante este año, 65 en Argentina, el 63 en Chile. Son los terremotos de este año que han ocurrido. Tenemos el 63 hacia Turquía, 65, 68, es decir, actividad bastante elevada que estamos observando a través de los mapas. Por eso mismo es importante entonces recalcar lo que está ocurriendo a nivel global. Recuerden permanecer alertas, mantenerse informados de lo que está sucediendo en el planeta y esta advertencia de prevención es muy importante que la tomemos en cuenta. Recuerden que hay que ponerse siempre en el peor escenario para salvar vidas en cuanto a los terremotos. Esto es una regla sísmica. Siempre hay que hablar del peor escenario para poder ver cómo nos vamos a proteger. De esa misma forma se construyen edificios y para que no caigan en caso de algún terremoto hay que ponerse en el peor escenario para poder prevenir y hacer también los planes de contingencia, los planes de emergencia, los simulacros. Siempre también se deben realizar en base al peor escenario para saber dónde evacuar, dónde nos tenemos que ir. Por eso es importante que conozcan las zonas donde están señalizadas, hacia dónde debemos irnos en caso de algún terremoto. Así que tenemos acá información siempre muy importante. Agradezco a la gente que ha participado en el chat, aquí a Mariana. Tenemos también a Marta Herrera, a Yolanda Loyola, a Fabi Arcos, a Canecita que está ahí moderando, a todos nuestros amigos que me acompañaron en este momento. Así que agradezco y espero que nos ayuden a difundir ahí la información. Hasta pronto y nos vemos con más noticias acá en KL. Como siempre, llevándote la información de todo lo que está ocurriendo a nivel general. Así que agradecemos que hayan participado. Recuerden también seguirnos en todos los canales y en las redes sociales. Nos puedes encontrar allí también. Como KL Video nos puedes buscar en las redes sociales. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Estamos entonces viviendo una situación crítica en cuanto a la alta similicidad. Vamos a ir verificando entonces cómo se van generando estas actividades fuertes en cada país y cómo se va desarrollando. Así que mantente alerta al canal para las alertas que vamos a ir dando para que estés preparado y atento en dónde se están generando los enjambres sísmicos, en dónde se están generando las altas energías. Hasta pronto y nos vemos con más noticias acá en KL.